Nuevamente las calles son tomadas como campos de batalla por delincuentes vestidos de hinchas. Esta vez sucedió en la calle Juan Evias en San Martín de Porres, donde incluso los vándalos lograron ingresar a una vivienda. Ingresó uno de la alianza a esconderse, nosotros nos dimos cuenta y cuando salimos los de la U querían ingresar a sacar al chico. En ese forcejeo, Alessandra terminó con una herida en la muñeca, mientras que afuera un pandillero se ensañaba con el vehículo de su prima. Todo el paraíso, justamente todo esto para la noche, para no ingresar a los rateros, no tiene nada de parabrisa, atrás, a los costados, todo eso me han roto. Otro de los perjudicados es el conocido cómico ambulante Cachay. Yo estaba pues adentro haciendo mis quehaceres y comenzaron los gritos, yo dije era normal algo, pero después ya comenzaron con fuertes, con las piedras, todo. Ya cuando salí se estaban enfrentando al frente de mi casa cantidad de piedras y lo primero que hice es tratar de prender mi carro en la multitud con toitita el problema que había. Salir un poco. Niña mi carro no arrancaba, no, y ha sido agredido como tú ves, acá gracias a Dios le ha caído, lo ha hundido a pesar que es lata, pero no ha caído pues a la luna, conforme la ha roto al vecino, acá como cuatro carros han destruido. Al lugar llegó la policía y el serenazgo para controlar a los enardecidos vándalos, pero todo esfuerzo fue insuficiente. Los han llegado, lo han correteado a los mismos policías, los mismos policías han sido correteados por los, pero policía no hace nada porque son, parecen criaturas que recién salen del kinder, porque en realidad jovencito, vienen unos vándalos de uno, uno solo y ha sido testigo que lo agarraba a golpes y el policía nada, solamente ni el palo sacaban para poder defenderse. Los palos y piedras de algunas construcciones aquí en la calle Juan Evias, en San Martín de Porres, les sirvieron a estos delincuentes no solamente para destrozar autos, como hemos visto, sino también para atentar contra negocios como esta anticuchería. La piedra ingresa por el lado de acá, con tanta fuerza que ha ido impactando hasta la parte de acá de la pared, y todos los vidrios han sacudido. Bueno, gracias a Dios no ha estado mi hija, que tengo una hija de dos años, porque si no, otro hubiera sido el desenlace y quizás ahorita estuviera lamentando el posible padecimiento de mi hija, ¿no? El jefe de la división policial Norte 2 informó que ante este hecho se lograron capturar a dos personas. Lo que había ocurrido aquí es el ataque a un bus donde se trasladaban estos barristas y ellos han descendido, han atacado a los ciudadanos, pero no tienen nada que ver. Nosotros entendemos, puede que los barristas tengan esa simpatía por su equipo, pero no pueden causar este tipo de desmanes. Agregó que se están trabajando medidas preventivas para evitar más hechos como este.